Música Esta carcasa de acondicionador de aire es solo una de las variedades de basura que recogen a diario los funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Restos de electrodomésticos y otros enseres de la casa como este colchón es algo muy común que ven casi a diario estos trabajadores durante su recorrido. La gente también suele mezclar entre sus residuos, escombros, vidrios y hasta fetos humanos en algunas ocasiones. El mango es otro de los peores enemigos de los recolectores en esta época del año. La Municipalidad de Asunción cuenta actualmente con 28 camiones para recoger las basuras domiciliarias, sin embargo miles de kilos de residuos van a parar en los cauces sin ser recolectados. Estas basuras que forman parte del paisaje de la Bahía de Asunción y que no son recogidas, llegan arrastradas por los raudales por culpa de personas inconscientes que arrojan sus desperdicios en días de mucha lluvia. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.